Quiero ser toda una mujer Preta y sensual Ya se la rodea y apunde en ella Una musa de verdad Tápame los ojos Ven y dame un beso Toma mi corazón Y te llenaré viva Ven y venga conmigo Por acá me saí de ruido Ven y disfruta mi cuerpo El amor en una bondida Un beso me pone a volar Y si no me agarro puede ser mortal Por favor dime que es verdad Y que no estoy viviendo otra realidad Tápame los ojos Ven y dame un beso Ven y dame un beso Y que se llenaré viva Ven y dame conmigo Deja mi sangre fluir Y disfruta mi cuerpo El amor en una bondida Y que se llenaré viva Y que se llenaré viva Ven y dame un beso Y que se llenaré viva Ven y dame un beso 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 La luna en mi beso, llena mi corazón, y te suena a la viva Ven y bebe conmigo, deja mi sangre fluir Ven y disfruta mi cuerpo, el amor es una mordida Ven y bebe conmigo, deja mi sangre fluir Ven y disfruta mi cuerpo, el amor es una mordida Ven y bebe conmigo, deja mi sangre Ven y bebe conmigo, deja mi sangre fluir